Oficiales de la Policía de Fronteras detuvieron a dos sospechosos de cometer el delito de tráfico ilícito de personas. El primero en la localidad de La Gamba, una de las rutas más utilizadas para el tráfico de personas y muchas otras actividades ilícitas. La Policía de Fronteras ya había recibido una alerta acerca de que en esa ruta había ingresado un vehículo sospechoso, por lo cual de inmediato iniciaron una búsqueda por la zona. Ahí dieron con un automóvil de color blanco conducido por un costarricense, quien transportaba a dos mujeres y dos hombres, los cuales son de nacionalidad cubana y se encontraban en condición migratoria irregular. El segundo fue en Chacarita de Osa. Ahí un vehículo era guiado por otro costarricense, el cual transportaba a cuatro personas de nacionalidad cubana, dos hombres y dos mujeres, quienes se encontraban en condición migratoria irregular. Con estas dos capturas ya suman ocho los presuntos traficantes de personas detenidos por oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto del kilómetro 35 en Guaycará de Golfito.